Hola, ¿sí? Gracias con todo el público presente, jurado calificador y organizadores de este prestigioso evento. Nosotros somos del Grupo Anairi de Otavalo, pues hemos venido acá a compartir la música tradicional de nuestros antepasados, de igual manera para dejar un legado musical a los jóvenes que se encuentran en la actualidad. De igual manera cabe recalcar a nombre de los organizadores que este evento se está realizando de forma virtual para cuidar cada uno de la integridad de la salud de cada uno de las personas de la comunidad, como en sí del Cantón Otavalo, y espero que sea de su agrado. Y esto es del Grupo Anairi desde Otavalo. Gracias. 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 Bueno pues. Bueno pues. Espero sea de su agrado Y esto dice así Tira el isma, tira el isma Cholgula, cholgula Chay, 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 chay Chay, 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 chay Chay, 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 chay Chay, 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 chay Chay, 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 chay Chay, 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 chay Chay, 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 chay Chay, 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 chay Chay, chay Chay, 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 chay